Música Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron un perdón No hubo ganas que se yo Tantas recuerdos grabados para el adiós Los días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues si de besos y caricias humilló Ni te bastó Se terminó Para perder Hay razones ni motivos Sabes bien Cuando te quise Yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Música 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 Gracias.